Espacios como este yo creo que ahora mismo son más esenciales que nunca. Espacios en los que a nivel mundial, a nivel internacional, podemos repensar la economía en el momento en el que estamos creo que son fundamentales. Un espacio que integra agentes privados pero también agentes públicos en los que poder reflexionar cómo queremos que sea el mundo del futuro y encontrar las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos. Además, yo creo que es momento de trabajar por una nueva economía, una nueva economía basada en la digitalización y en la economía verde, una nueva economía también que luche contra las desigualdades y ponga en el centro la que tenga un verdadero impacto social, en definitiva una nueva economía para que ninguna persona, ni empresa, ni institución se quede atrás.